Hola mis Teletubers, bueno mira, estamos en el Parque de las Ballenas, hoy 25 de diciembre y aquí es un lugar donde se reúne el maracallero y vienen los niños a estrenar sus regalos y a montar en bicicleta y el día de hoy está esto bastante animado, hay mucha gente, se nota un ambiente realmente festivo y están los chamos pasándola súper bien, nosotros incluso tuvimos, ¿cuánto? como una hora casi para tratar de estacionar y no conseguimos donde estacionar, mira aquí va Mario y la gente del trencito, ¿qué nota? bueno sí, como te digo, el maracallero viene y se reúne aquí, pasa el 25, después del 31 también vienen a celebrar y se reúnen la gente aquí, bueno pasan un rato súper sabroso hay puestos de comida, hay los chamos andando en los carros eléctricos y las bicicletas está chévere, está chévere, qué bueno, qué bueno realmente porque otros lugares de la ciudad están apagados nada, voy a seguir mostrándote y espero que lo disfrutes este contenido andamos nosotros en familia, saluden ahí muchachos, saluden bueno vale, nada, te muestro, quédate para que veas y y y y y y ¡Gracias! Bueno, fíjate, en esta parte tenemos puros puestos de comida, aquí están puestos de comida Y, bueno, el olor es muy invasivo, provoca comerse un perro, ¿no? Aquí está nuestro amigo, ¿cuánto es que cuesta la hamburguesa? 3.5 dólares 3.5 dólares, oye, pero eso se ve súper resuelto ¡Wow! Mira cómo se ve esto, este es el combo de hamburguesas, ¿cómo lo llamas? Peluca, Peluca Burger Ah, Peluca Burger Y aquí tienes la hamburguesa normal, sencilla, y aquello es un clubhouse Bueno, mira, esto lo puedes conseguir aquí, en este puestico que se llama Peluca Burger ¡Wow! ¡Qué nota! Seguimos recorriendo y te muestro ¡Increíble! No quisiera especular, pero bueno, esta es la realidad también Así como hay sectores de la ciudad que están súper apagados Bueno, hay lugares donde está todo el mundo concentrado y pasándola bien Aquí estoy preguntándole a mi esposa ¡Full de gente! ¡Full de gente! Bueno, qué nota, vale, vamos a seguir mostrándote Con estas imágenes te puedes hacer una idea de cuán asistida están las ballenas ahorita Qué cantidad de gente, repito, y la cantidad de chamos con su bicicleta, sus patinetas Y bueno, hay mucha gente pasándola súper bien Bueno, mira, nos hemos venido a otro lugar aquí de la ciudad de Maracay Y en este caso a la Plaza La Soledad Y también estamos viendo la misma dinámica Los chamos con su bicicleta, con su juguete Pasándola bien, bastante familia Allá sigue estando la especie de bazar Y bueno, y ahí hasta algunos puesticos de venta de comida Y fíjate cómo están las cosas Yo creía incluso que, bueno, que no iba a haber tanta afluencia de personas en los lugares públicos Por lo menos aquí en Maracay y me equivoqué Y por eso lo estoy compartiendo con ustedes Bueno, entonces te sigo mostrando también este lugar Bueno, vale, por lo pronto dejamos esto hasta aquí En breve tiempo te he mostrado cómo lucen las plazas Cómo está la cosa aquí en Maracay este 25 de diciembre Y me alegra mucho porque veo a la gente animada Están disfrutando y pasando ese momento en familia Y los chamos jugando Nosotros por lo pronto nos vamos Suscríbete al canal si no lo has hecho Es gratis, no va a gastar nada Chao, bendiciones Estoy vigilando porque te vayan a llevar por delante Sí, sí, me gusta, me gusta La locura Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.